No, no me mojo. Estamos en la casa de tus abuelos, ¿verdad? ¿Le conoce a tu abuelo? Yo soy Guadalupe, le dicen Chón. ¿Le dicen qué? Chón. ¿En dónde viven? ¿En dónde viven? ¿En dónde viven aquí? ¿Aquí? ¿Cómo se llama? ¿El Valle? Sí, el Valle de Guadalupe. Ah, bueno. ¿Quieres decirle nada a tu tío? ¿No quieres decirle nada a tu tío? Sí, con tío. Allá, Agustín. ¿No quieres decirle nada a tu tío? No quiere decirle nada a tu tío. Y yo quiero decirle nada a tu tío. Un minuto, un minuto, un minuto.